Santiago Villanueva El trabajo de la semana es fundamental El trabajo en equipo Y gracias a ello Me agrandó el nivel individual Nos falta un poquito El manejo del balón Manejar los tiempos, tener el balón con calma Y saber manejar el partido A medida que pase el tiempo Y más cuando tenemos el resultado a favor